Buenos días, Jesús. Ayer fue difícil, pero todavía en el rojo. ¿Feliz? Sí, ayer fue un día muy difícil. Una fuga tan grande, pues al final se tuvieron que poner más equipos para controlar. El objetivo era mantener el líder un día más, lo hemos conseguido, y hoy a luchar otra vez. ¿Cómo ves la etapa de hoy? Porque el final es un final nuevo. Sí, no lo conoce, no se ha subido nunca en carrera, pero bueno, yo creo que va a ser parecido al día de ayer. Sí que hay más puertos encadenados antes y quizás se rompa la carrera más en los puertos anteriores. Muchas gracias.